La Célula Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que no quiero ni tocarte Imagino ya, pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte Y acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que no quiero ir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Insuperable Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa al entero Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y esta no la pará No, no No la pará No, no No la pará Insuperable ¡Estime! ¡Están conectados a través de la página oficial de Miguel Ángel Zul y su maripo orquesta! ¡Pásenla de lo mejor! Buena información, por acá tenemos a un niño perdido. Por acá, si alguien lo conoce, acá tenemos al niño. Si alguien le conoce a sus padres, ahí está, ya apareció. Por favor, tomar en cuenta y cuidar bien a sus pequeños, que estamos en una fiesta para compartir y para gozar. Así que vamos a continuar con más de la música presente y continuamos con más. Esto va para complacer con cariño a ritmo de quebradita para todos los presentes. Así que pónganse a bailar y a gozar, que estamos en una noche insuperable. ¡Sí, señor! Continuamos con más de la buena música. Esto va para complacer con cariño. ¡Nos vamos con más de la música! ¡Ahí lo vamos para que siga bailando! ¡Venga! ¡Y eso! Aquí me quedé bien clavado, soñando las pedas en mi bar, brindando por tu amor. Aquí me quedé abajonado, bebiendo tequila pa' olvidar, y sacudirme haciendo dolor. Aquí a lo demás. Aquí me quedé abajonado, nicburja, soñando las pedras en mi bar. Que estoy alucinando, desesperado, como dice, en el olvido amor Vamos cantando dice, que estoy alucinando, ¿dónde? ¡Vaya! Ni donde está la gente, pasa ni va en la noche con la mano arriba, arriba, la mano arriba, 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 arriba ¡Oh! 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 Quieren agitar, me incitan a gritar, son como gaviotas, palabras no me tocan Adentro hay un golpe, que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo En mi situación, una desolación, son como lamento, lamento boliviano Lo que un día empezó, y no va a terminar, ya nadie hace daño Oh! 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 And ya estoy aquí, borracho y loco Y tu corazón idiota, siempre brillará Y no amaré, te amaré por siempre Y en las noches vengo y se me acaban Que no viajan ni se van a casar ¡Caso! Y estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede y que será Y estoy mirando como esa deja de ilusión Pasando la muralla se hace realidad Pero como el amor te quiere Pero como el amor te quiere Vuelve a desaparecer, desaparecer Es lo parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé y te lo amaré Y estoy mirando como mis seres se cerraron Y como se deshace un nuevo corazón Pero como el amor te quiere Pero como el amor te quiere Vuelve a desaparecer, desaparecer No me importa lo que es a la gente de mí Y es que si tarde te lo da por una manera ¿Por qué me gusta traerlo así? Y es que porque escucho ese tipo de música Será que me gusta lo oír Será que me gusta lo oír ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piense la gente de mí Me vale lo que piense la gente de mí Y en mi vida hay dos horas Porque me vale, 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 me vale todo Porque me vale, 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 me vale todo Si no me entiende y no comprende, pues ya de todo Porque me vale, 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 me vale todo Porque me vale, 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 me vale todo Si no me entiende y no comprende, pues ya de todo Si no me entiende y no comprende, pues ya de todo Si no me entiende y no comprende, pues ya de todo Ok, ok, antes de seguir, por favor maestro mantenga el tiempo ahí Yo quiero que tú no me acompañes con palmas Venga, venga, todo el mundo rieva la mano, rieva la mano Acompañe con palmas, venga La gente bonita de atrás, gente bonita de atrás Todo el mundo, todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas, venga Pero qué bonito lo bonito, hombre Vamos a seguir complaciendo las canciones que por ahí nos han solicitado Y con mucho cariño lo estamos haciendo para el lindo pueblo de Chupol y visitantes Así que vamos a continuar con más antes Este tema para nuestros amigos compiteros Una melodía que se ha hecho viral en los últimos días en las redes sociales Específicamente en TikTok Por parte de los compiteros Con la plantilla musical al estilo de Miguel Ángel Zul y su maripa orquesta Y con mucho gusto complacemos con este tema que nos han solicitado insistentemente Maestro Hoy sí Te voy Acabando Te voy yo no escuche Sé que le va a gustar a usted también Don Mori Víjame Todo el mundo tiene problemas Y tal vez me les vale la pena Don Mori Víjame Si tu carro se te quedó Y la gasolina pesa un poco Don Mori Víjame Víjame Si tu invadido no fue el que ganó Y el caballo también se cambió Don Mori Víjame Con esa vaina Con tu plaquito de suí Acabando Víjame 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 De lo primero no le dan su acuerdo Y al querer que no le dan su premio Por a mí Si te preocupas te darás una baila Y todo el pueblo dorará tu casa Y todo el pueblo dorará tu casa Y para que usted conozca La orquesta de Miguel Ángel Zul Voy a presentar a la orquesta con este swing ¡Oye! ¡Ven a subir! La cola, la tamora, la guira, el bajo, el piano, los saxofones Y la trompeta a todo el mundo con Miguel Ángel Zul Y hasta el swing ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ay, fin de la guira! ¡Ajá! ¡Oh! Todo el mundo con las manos arriba ¡Eso! ¡Una bulla a los que están contentos! ¡Qué bonito seguir compartiendo junto a todos ustedes! Queremos agradecer a los amigos de la Asociación Chupolense Gracias por la invitación que nos ha realizado Un año más, tenemos el privilegio de compartir junto a todos ustedes Vamos a agradecer a los de la Junta Electiva, al famoso Tecún Que nos ha solicitado estos temas, a todos los que nos agradecemos Antes, un saludo para nuestros amigos de Chuhuechá Segundo B Próximo 21 de mayo estaremos en la inauguración del Pozo Mecánico Saludos para los coordinadores, el famoso Necaxa y el famoso Trish ¡Allá nos vemos! ¡El gigante de hierro! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy, soy, soy un gigante de hierro Soy, soy, soy un gigante de verdad Mi hechizo logrará que yo te deje de amar Digo de mí ya vencerá Soy un gigante de verdad por ti Por ti Por ti, por ti, por ti A propietario del vehículo con las placas P-33-4 J-B, por favor no movilizarnos Vehículo con J Soy, soy un gigante de hierro Soy, 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 soy un gigante de verdad Mi hechizo logrará que yo te deje de amar Digo de mí ya vencerá Soy un gigante de verdad por ti ¿Pero? Por ti Por ti, por ti, por ti J-J-J-J-J-J-J, J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Para las chicas que quieren escuchar a Marvin, ya viene Marvin con esta canción que nos han solicitado los amigos de la asociación chupolense. Y que sigan la fiesta, Marvin es el saxofón. ¡Hala, va! Y llegó el trencito, pero con los insuperables. Con los integrantes de Tomás Morales, también ahí. ¡Ven a van a comer! ¡Amigo Eduardo! ¡Vamos con Nando! ¡Vamos a la vida! ¡3 y 14 de paso nos veremos en Chulimá! ¡Vamos a la vida! ¡David Zampenda! ¡Amigo Vicente Tipaz! ¡Vamos a la vida! ¡A mis amigos ahí de Dimensiones Ordóñez! ¡Desde como Cernando! ¡Bienvenidos! Y a mi trencito que nos va a llevar ¡Ahora se va a la temorina vamos a pasar! ¡A mi trencito que te cobiara! ¡A mi trencito que te va a gustar! ¡Vaya! ¡A mi trencito que te va a gustar! ¡Arriba la gente que está bailando con la mano! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡A mi trencito que te cobiara! 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 ¡Oh! ¡Space! ¡Uh! ¡Stud angular! ¡Park lee! La obra es un poco nerviosa Yo le tengo que calmar Después toda una Y ahí sé que la voy a encantar Bienvenido por ser veintimosa Y no le doy el serranoca Voy a tocar un cumbia y sé que la voy a encantar Cumbia, ven que hay todo el mundo La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita ¡Qué bonito! La coro es un poco nerviosa, yo la tengo que calmar Voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La coro es un poco nerviosa y doy el serranoca Voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Ok, ok, continuamos con más Antes de continuar, vamos a cambiar un poco los papeles Nosotros vamos a ser el público y ustedes van a ser los artistas, ok? Preparen esta gargantita, si están tomando una chelita O hay un traguito Levante la mano, ¿quién están tomando la cervecita? La cervecita para arriba, la cervecita para arriba Échese un trago, a ver, échese un traguito, un traguito Para afinar la garganta, ve, un traguito, un traguito Eso qué bonito Yo quiero que me acompañen con un pequeño corito Y quiero que ustedes me ayuden a complementarlo, ok? Dice Dice Que se escuche más fuerte Que se escuche más fuerte Pero qué bonito Yo quiero que todo el mundo me regale La bulla más fuerte de la noche ¡Esa bulla! Señores y señoras, déjenme contarles Que tenemos el mejor público de la noche ¡Sí, señor! Continuamos con más Alegrando corazoncitos en esta hora de la noche Así que continuamos, suena ¡Vaya! Conocido ya, no vamos a este curso A María Elena yo vine a ver Ya con él me todo me quiere Me dije que quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que aceptaré Ya te esperaba en mi corazón Y por la noche tú me soñabas Yo ya decía maldarte mi amor Y con un beso lleno de amor Yo vine entregando mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella en mi luchón María, 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 María Helena María, María, Málida Morena Quiero besar a tu lindo pelo, quiero besar a tu labio rojo Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo tiene su troco Venga mi brazo linda morena, disfrutemos de nuestro amor Y por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, ya me quedé con ella, ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María, María Elena María, María Elena María, María, María Elena María, María Elena María, María Elena Caminando por las calles me encontré Hablar en la morenita, muy contento, yo solo me pregunté Y me dijo Teresita, caminando por las calles me encontré Hablar en la morenita, muy contento, yo solo me pregunté Y me dijo Teresita, Teresita, te vamos a bailar Teresita, te vamos a gozar Teresita, te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a alejar Chiquitita, chiquitita Teresita, paparrita Teresita, te vamos a bailar Teresita, nunca te voy a alejar Teresita, nunca te voy a alejar Teresita, nunca te voy a alejar La guitarra es como la mujer, si no las dos ya no suena Si a la guitarra le tocan las sueltas a la mujer, pa' tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no las dos cuando suena Si a la guitarra le tocan las sueltas a la mujer, pa' tócale las piernas Si a la guitarra le tocan las sueltas a la mujer, pa' tócale las piernas Si a la guitarra le tocan las sueltas a la mujer, pa' tócale las piernas Si a la guitarra le tocan las sueltas a la mujer, pa' tócale las piernas Si a la guitarra le tocan las sueltas a la mujer, pa' tócale las piernas Guitarra, tócale, tócale las piernas Guitarra, tócale, tócale las piernas Ok, vamos a continuar con más de la alegría Acelera, 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 acelera Ok, vamos a continuar con más de la alegría Queremos hacer algo bonito con ustedes Yo creo que todo el mundo carga un teléfono celular Quiero que me acompañen y por favor saquen su teléfono Y prendan la lamparita, todo el mundo con la lamparita Venga, arriba la panita, venga Ya tenemos el atrasito, aquí el lado derecho también Eso, qué bonito, más lámparas, más lámparas, más lámparas, más lámparas, más lámparas Allá atrasito tenemos más, aquí enfrente también Eso, qué bonito, más lamparitas, más lamparitas, más lamparitas Por aquí tenemos un poquito más Eso, qué bonito, ya Iluminemos la noche, iluminemos la noche Todo el mundo con la lámpara para arriba Lámpara para arriba, lámpara para arriba, lámpara para arriba Eso, qué bonito, aquí tenemos otro poquito en este momento, allá también, que bonito. Por favor, ingeniero de luces, quiero que me apague un poquito la iluminación del escenario. Vamos a iluminar la noche, que se quede solo la linterna, solo la linterna del público hermoso que tenemos el día de hoy, ya es la noche, todo el mundo con la linternita, acompáñenme con este paso, que nosotros lo llamamos el parabrisas, venga. Y dice izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando Pero que bonito es lo bonito Muchas gracias por acompañarnos Para Miguel Ángel Sur es un honor Es un placer enorme entregarle lo mejor de la música para todos ¿Qué suena? Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran morir Que espantosa es una cruda Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si esto fuera poco A tu vieja y te regaña A la vieja o barrión Ya perdiste la vergüenza Ahora quieres de tirón Que te cure yo la panza Y ya tu menudito Si no estamos de moranza Todo debe echar de alcohol La quincena no me alcanza Y donde están los que están tomando cerveza Arriba la mano los que están tomando cerveza Los que mañana van a amanecer de cruda Y cuando lleguen a la casa la señora va a estar trompuda Y le va a empezar a reclamar Porque se vinieron sin permiso Se vinieron a disfrutar a la feria de Chupol Y le va a reclamar y le va a decir No me llevaste a la feria Y te fuiste a gastar todo el pisto Pero te quedo para apagar la luz Te quedo para apagar el agua Te quedo para mi recarga Te quedo para los útiles de los patojos Te quedo para comprar gas Te quedo para echarle gasolina a la moto Te quedo para colaborar Por lo menos me trajiste un mitaco de cochito Y miren ustedes Y se va enojando más la señora Y le dice lo siguiente Ah, pero para chupar Pero para chupar Pero para chupar Ay, Diosito Si borracho te ofendí Con la cruda me sale del viento Yo les quiero sugerir Si se quieren divertir Una que otra pulquería Pa' que salga mal barato Cuando más picado estoy Voy a los siete compadres A los sabios y de estudios A las glorias de Gaona A la hija de los apaches Y además mencionaré Uno de muchos plumajes Que por cierto ya cerraron Pues había libertinaje Dicen que había muchas rorras Pero eran muy ponedoras La pulquería se llamaba Yo me acuerdo Yo me acuerdo Ay, Diosito Si borracho te ofendí Con la cruda me sale del viento Y los que están contentos Me levantan la mano Arriba la mano Arriba la mano Insuperable Vamos a por eso Esto está que arde Oigan cuates por favor Póngame mucha atención Cuando falten a su casa Píntense un gran corretado Háganse los enojados Échenle la culpa al poli De hacer dos o tres cuentazos En medio de la quijada Que se vean muy maltratados Para que la vieja blanda Sigue hablando el corazón Que diga a mi papacito Perdóname por favor Al cabo nada me importa Lloren a la bandería Sambiaren de noche y día No te vayas vida mía Y miren ustedes Así está la clave Para que a la señora Se le pase el enojo Usted la tiene que asustar Y le dice lo siguiente Si seguís enojada Me voy de la casa Y ahí van a ver ustedes Que la señora va a sentir miedo Y la señora le va a decir Papacito de mi vida Por tierra Soy tu vieja Seguire borrachando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eso, para los famosos übers insuperables Ahí está el Colocho, insuperable, buenísima onda ¿Dónde estamos con la fiesta? ¡Qué bonito! Con toda la gente de Chupol ¿Dónde están los visitantes? Que se escuche ese grito de los visitantes ¡Venga la bulla! Eso lo estamos pasando muy bien Para mi amigo, el famoso Colocho, insuperable Uno, mis seguidores, buenísima onda Para mi amigo, Colocho, insuperable ¡Vá a ser amigo, padre! ¡Vá a ser amigo, padre! ¡Vá a ser! Viene una canción que ustedes ya conocen Y tienen que cantar con nosotros el corito Así es que estén atentos porque queremos escucharlos cantar Y el que cante más suerte Va a tener un premio de parte del Maestro Piña Así es que pónganse las pilas ¡Suéltela! Así es que ya saben Todo el mundo me va a pepando para ellos cantar ¿Ok? ¿No suena así? Me comienes un marciano Mi noche como me llamo A veces no puedo ni dormir Y el marciano me voy a comer Me comienes un marciano Y no se como me llamo A veces no puedo ni dormir Y el marciano me voy a comer Venga todo el mundo para arriba Saltando, saltando, saltando Y dice ¡Hey! 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 Y te canta para ti Miguel Ángel Zul y su marismo ¡Hey! 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 ¡ Sin duda me llamó, sin duda me llamó, me llamaba mi padre Todos los niños que también nos acompañan, buenísima onda ahí Por acá les vamos a compacer, la bruga, la bruga quieren los niños ahí Ya viene, ya viene De corazón a Sordoñez Todo el mundo brincando, brincando Eso No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Vamos todos a cantar Un toque es un reprimido Eso no te fallo Vamos a cantar Contigo yo hasta el fin del mundo 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 Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un toque es un reprimido Contigo yo hasta el fin del mundo Y vamos juntando las almas Pega fuerte Oye No, baby Y vamos juntando los huevos Todo mundo brincando ¡Ey! 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 Y contigo, Miguel Ángel Chuy y su marimaneza Amigos de los SESH, ¿se parece? Soy, 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 soy Chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra Sin molestar a nadie Y voy, 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 voy Coretando cadenas Estoy creciendo contra la miseria Y hago, y hago la peña Pero pierdo el control Llego a casa y el cuerpo tomó Siempre la misma canción Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué va a suceder cuando alguien hable del otro? Hoy me levanta, doce a un santo mortal Echando patas y huevos a mi salte Dándome enteras y llegando al baño Me duchando bien, me estoy parando el gel Porque hoy, hoy me dicen Que voy a pasar, pero qué Sé que tengo algunos enemigos Que esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo Me he jurado a mí, mi hijo, que hoy no dormiré solo Porque hoy, de hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Hoy me he levantado, doce a un santo mortal Echando patas y huevos a mi salte Dándome enteras y llegando al baño Dándome enteras y huevos a mi salte Yo te quiero dormir en la cesta Pero esta noche no Esta noche no, esta noche no, esta noche Y algo me dicen Que voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo muy bien Vamos a complacer con este tema que nos han solicitado ¿Dónde están los chavos más animados? Ahí en la pista, los más animados Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Viene el baile de la oruga Y queremos verlos hacer el baile de la oruga Ahí a todos los patojos Eso, hasta la muy bien Díbelo A la innovación hermosa, mecanico y chubichasque, Goto B 21 de mayo Ahí va a la oruga Ahí va a los piquen morales De casa, el famoso quiche Ahí lo vemos Ahí va a la oruga, niños Hay una oruga, cabeza de tortuga Suspira y se levanta Cuando escucha un jugo Se va estirando Se va estirando Busca pareja y todo sigue mirando Pero una oruga no para de bailar Hay veces que madruga y solo quiere gozar Se va estirando Se va estirando Y de alegría hasta el color va cambiando La oruga se va a pasear La llevo todita a la ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos la vamos a invitar Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha A la izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha A la izquierda con sabor Como la oruga, como la oruga Vamos a bailar Y los que están haciendo el baile En la oruga y en la pista Arriba la mano, arriba la mano, venga Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 van arriba Vamos chavos, vamos chavos, ánimo, ánimo Pero el orugán no para de bailar Hay veces que madrugan y sonó pa' reposar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La bruja se va a pasear La llevo por toita a la ciudad Bailando esa toda Y ahora todos la vamos a invitar Baila como la bruja, ya verás Si se disfruta, un pasito a la derecha Ya le sienta con sabor Baila como la bruja, ya verás Si se disfruta, un pasito a la derecha Ya le sienta con sabor Aguas, aguas ¿Dónde están los chavos más animados? Eso Baila como la bruja, ya verás Si se disfruta, un pasito a la derecha Ya le sienta con sabor Baila como la bruja, ya verás Si se disfruta, un pasito a la derecha Ya le sienta con sabor Y lo más elevado con la mano Arriba, arriba la mano Arriba la mano Ehi, 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 ehi Oye, oye Gracias, chavo, gracias Gracias, muchachos Buenísima onda Como la eruga, como la eruga, como la eruga Como la eruga, como la eruga, como la eruga ¡Nos vamos a bailar! Como la eruga, como la eruga, como la eruga Como la eruga, como la eruga, como la eruga ¡Nos vamos a bailar! ¡Grande, chico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por tanto, cariño! Queridos amigos, la estamos pasando súper bien Nos vamos a nuestro último descanso Gracias a quienes se conectaron a través de la página oficial de Miguel Ángel